¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Valentina. Hoy, 5 de febrero, estamos celebrando tu cumpleaños. Gustas Serenatas, con todo el amor y el cariño de parte de tu hermano y tu Mariachi Juvenil. Primera Clase. Música 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 niña y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud con esto y temblarás al resentir con besos. Y cuando apagues mis olas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir, por vivir. Un aplauso fuerte. Seguimos con esto de parte de los juventud. Tengo una excusa en mi mente para recordar mi día y a mi casa regresar. Es una bellísima princesa, con pijama y con trenzas que juega a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, que con solo una sonrisa puede todo conseguir. De mi corazón se ha vuelto dueña y mi alegra de existencia conserva en ella pensar. Entre el colegio y las tareas va creciendo muy deprisa. Ay, 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 la quisiera detener. Pero un día se irá de casa y entre sus cosas llevará. Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas. Quiero darle tanto amor, tanta atención y enseñarle tantas días su importancia y su valor. Quiero cuidarle el corazón. ¡Aplausos! Hoy hace 15 años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegué ramas de rosas, de regalos y cosas Como muestras de amor son para valentina Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido 15 años, va subiendo el ventaño Él hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mis senderos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume a paz Y es un sueño que se ha vuelto y es un sueño que se ha vuelto Y es un sueño que se ha vuelto realidad ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rimo, prosa Quizás como una rosa de locura y sin gracia ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso caer ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me muere la que da Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y el cuantos estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Para la vida Solita canción Porque seguimos festejando Estos 15 Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años Mi niña Que los cumpla es muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco estos viejitos Los que debieron crecer Y que si el día se inocan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años, mi niña Palma, palma Nos alegras de nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños Tus sueños Y tus niñas Pero esperabas Anciosa Tú ya querías crecer ¡Venga la Selena! ¡Venga la Selena! ¡Échala de bomba! ¡Vamos, señores, con gusto! Este día de placer Tadilloso Tu santo Te encuentro gustoso Y tranquilo De un fiel corazón ¡Venga la vida feliz en el mundo! ¡Venga la vida por tu petomea! ¡Venga la sol a verle tu frente! ¡Con hilo y las perlas del mar! ¡Venga la sol a verle tuassemble! ¡Venga la palma! ¡Venga la sol a verle tu frente! ¡Venga la育oot! ¡Venga la selva! ¡Venga la selva e'r puti en el mundo! ¡Venga la sol! El ranchi loco quiere bailar, el ranchi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja y quiere bailar y no lo seca El ranchi loco quiere tomar, el ranchi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila y quiere tomar y no nos brinda Oye la muy bonita, me traes un poco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco El aplauso familia Que se moría chico en el mejor clase Celebrando para ti Valentina Para el que recuerde siempre se moría chico en la primera clase Familia muchas gracias por invitarnos a compartir este momento Y bueno nos vamos Bueno, la ñapita Por ahí nos habían pedido un millón de primaveras ¿Si? ¿Quieres eso? ¿Listo? Suérez muchachos Te molesta si te hablo de mi amor Si me pides por favor, olvide un tiempo Y que cambie la letra de mis canciones Y que en el sillón de aquel poema Te molesta, te manda por favor El otro se haya pronto de olvidarte Se me da un millón de primaveras Muchos meses sigo solo y de adorarte Se me da un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Ay, chiquitita Me molesta el perro que ladró Duerme, guía, alquiciando tu cara Y me dices que ese perro está loco Y en el lado de la persona equivocada Si te digo por favor, aguanta un poco Hoy, en paciencia no ves otra pena Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta Familia, un fuerte aplauso para todos ustedes Muchas gracias Y siguen la rumba Chau, chau Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar